Octa Gloria y yo nos quedamos, cuando quedamos sentenciados, escribí una carta. Daniel, tú eres el indicado, el elegido. Dice, para el equipo rojo. Gracias por haberme enseñado demasiado a lo largo de todas las semanas que estuve. Desde que llegué, me adaptaron a este equipo que poco a poco dejé de ser, dejó de ser solo eso y se convirtió en mi familia. Creo que pensamos igual cuando les digo de todo lo que son capaces. Y se los repito porque a algunas personas se nos olvida de qué estamos hechos. Cada uno a nuestra manera, tenemos y perseguimos nuestros sueños. Siendo tan diferentes, logramos sincronizarnos y hacer cosas realmente extraordinarias. Casi logramos. Llegar a la final todos completos. Hoy me tocó irme a mí. Pero me voy orgullosa de haberlos conocido y haberles aportado mis palabras y hasta donde llegaron mis capacidades físicas. Nos volveremos a ver. Espero verlos en Tokio 2020. Y saliendo de aquí, los voy a extrañar mucho. Héroes. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Te extrañamos. Por siempre tú. Te extrañamos, Globo.